Bien, cuidado, es que de verdad bro, de verdad bro, ¿alguien me explica por qué mi primo es tan NPC del gobierno ruso? Cuidado con eso, claro, bueno, primo, claro, primo, claro, primo, de verdad gente Amigo, hermano, compañero, ¿cómo están? Yo soy Torbellino y como ya lo vieron en el título y también en la miniatura Típica frase que siempre digo El día de hoy vamos a estar jugando aquí mismo, Liga Estelar, ya estamos por acá Pero nos acaban de cambiar el modo, creo que casi siempre se cambia a las 8 porque es casi siempre cuando grabo Y como pueden ver ya estamos por acá dentro del juego en Liga Estelar 3 contra 3 Porque mi próximo objetivo de esta temporada será llegar acá que es Diamante 2 Ahorita mismo estoy en Oro 1, apenas lo sé hermano, nunca he llegado más porque soy un pedazo de manco Espero sí estar en Oro 1, no espero, creo que sí, creo que sí, tengo entendido que así es Pero bueno, es complicado llegar principalmente porque el día de hoy vamos a tener que estar jugando con randoms Solamente porque no quise decirle a pesadilla ya que en equipo es todavía más difícil Ya que te toca contra equipos tope de tryhards que tienen todo nivel 11 Y eso va a ser otro problema aparte Pero bueno, vamos a darle de una vez para no hacer muy largo este video Y aparte porque casi no tengo tiempo Vamos a ver, a ver, nos toca este mapa que creo que es neum... Es efectivamente, ¿no? Neumáticos Maniáticos El mismo mapa de hace dos videos que se cambió y me encontraron una misión de zona restringida Este pana de una banea eso, bueno yo voy a banear Nita porque está bastante pero que bastante rota Era que nosotros vayamos a escoger, pues los veo Y bien, aquí se piquearon Dynamite Que es un poco, un poco bueno y a la vez un poco malo Yo podría escoger un Colt para romperle También podría escoger un Rico, pero Rico también siento que me hace un poco de contra ese pibe Entonces gente, ¿qué escogeremos? A ver, yo podría escoger fácil y sencillamente un Spike Efectivamente yo creo que un Spike este man va a querer escoger eso Y tenemos problemas, ¿sabes? Porque ahora les toca a ellos y es un poco asqueroso Bien, ahí mi pana se escogió a este hermano, brother ¿Por qué haces eso con tu vida de verdad, crack? Pero bueno, 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 cuidado que nos llevan un combo más tryhard Y aparte es que nos pueden reventar Efectivamente el Brock reviente exagerado A este man, ¿qué le pediremos, gente? ¿Qué le pediremos? Un Edgar le hace counter prácticamente a todo Porque sí, bueno, se pone un Darryl Está prácticamente lo mismo, es prácticamente igual Yo llevo rotatorias, claro, porque pues Si no, hermano, no pego ni un tiro con Spike Aparte de que creo que no tengo la 3 star power Entonces es un poquito basuras Bien, gente, comienza la partida Tengo miedo porque claramente a mí me hacen un counter de la basura Ya que, a ver, yo solamente creo que le puedo llegar a hacer counter Efectivamente, hermano, me mata de dos disparos Tengo más lag que yo que sé Me acaban matando Es que soy muy bueno en este universo De verdad, no entiendo cómo soy tan bueno Me imagino que obviamente trae la de romper Lo bueno es que mi compa Mi compa está haciendo su labor O sea, mi compa está haciendo ahí su trabajo tope de tryhard El fan este es demasiado bueno, ¿eh? El perro este, hermano, no te lo voy a negar Es bueno el perro asqueroso este Pero, bro, ah, ya que ya tiene un team de segundos Ah, que viene, me encanta el juego Claro, porque es que como me da todos los tiros Bueno, hermano, bueno, bueno Y yo como defiendo un dinama y que alguien me lo dice Bueno, vamos a ir a defender a ver si es que puedo No lo mato, no lo mato, claro Es que no lo mato principalmente porque yo creo que no le pego Ah, que viene Me encanta el juego Obviamente no lo vuelvo a matar Me encanta, la verdad Bueno, no muere, no muere, gente Imposible que este pana muera Y bueno, mínimamente ya rompieron Que es lo que me gusta, lo que me sirve, lo que me encanta Vamos a ver si puedo cargar una ulti Vamos a hacer demasiado daño en este push Claramente, mira, ahí le pego a este pibe Lo reviento también para que aprenda un poquito Lo terminamos matando Me maté a dos No, me maté solo a uno, creo, ¿eh? Bueno, a ver, me maté solamente a uno Esta parra Esta pana va a venir por aquí, bro Bien, vamos a tirarle una ulti A ver si la podemos matar No, bueno, si mi compañera me quiere ayudar Claro, no tengo básicos Me encantan los juegos de lo mejor En el perro universo Le terminamos pegando una rotatoria Este perro asqueroso Vamos a esperar a que venga Bien, lo reventamos Exagerado, clarísimo Mi compañero me quiere venir a ayudar un poquito, bro Yo contra una Penny Tirándole este mortero Obviamente no me va a servir de nada Pero bueno, bueno No, no me sirvió de nada, efectivamente Pero mis compañeros están reventando todavía más la caja Terminamos ganando Obviamente con una carreada completa Porque ahorita mismo No sé por qué siempre me pongo a grabar Y empiezo más manco Creo que porque se me ralentice el juego O algo así, ¿no? No sé, hermano Pero bueno, vamos a darle nuevamente Contra It's Juan Pablo El Dynamite del otro equipo Obviamente van a venir por la misma línea Obviamente me va a volver a tirar la misma basura Claro, porque el perro sabe que yo no tengo nada de rango Terminamos reventándolo igualmente O sea, estamos reventando bastante ese equipo Lo matamos Pero bro, yo tengo una Penny en la cara O sea, yo Yo no sé qué podría llegar a hacer Contra una Penny que tengo aquí en la cara Pero bueno, a ver Vamos a ver No sé si gastarle Efectivamente Le voy a gastar la ulti No me importa nada, gente No me importa nada Tengo que matarla O sea, sí o sí, bro Lo bueno es que mi equipo está cargando bastante Incluso el Dynamite Creo que está defendiendo muy mal La verdad No te lo voy a negar, bro Está defendiendo bastante Pero que bastante mal Yo ya tengo otra ulti La misma que voy a tirar por aquí Me voy a poner esto por si acaso O sea, literalmente Solo por si acaso Bueno, me termina matando con la ulti Pero mínimamente gastó Un recurso muy Pero que muy importante No sé cómo acaban de Abrir tanto El mapa, bro O sea, que Yo no entiendo cómo acaban de abrir todo el mapa O sea, literalmente Abrieron medio mapa, perro O sea, ¿qué es eso? ¿Me explicas un poquito? Gol de rotatoria Claramente, hermano Muy buena la rotatoria Se gasta otro galito a lo inútil Ah, bueno, perro Es que, claro ¿Quieres ganarme la línea? Solo así, bueno Eres muy pro Eres muy pro, brother La verdad, eres demasiado bueno Le termino pegando otro tiro No sé ni siquiera Qué estaban haciendo mis compañeros ahí Pero reventaron completamente Tampoco sé cuánto duró esta partida Pero me emparejaron totalmente mal Si se fijan O sea, esta gente es ya oro 3 O sea, están todavía Ellos están más cerca de lo que yo quiero Victoria épica, claro Porque no nos ganaron ninguna Vamos a ir a la próxima partida Y esperemos que no nos toque un mapa Que no me guste Bien, gente Rapidísimamente encontró Duelo de escarabajos Es un mapa full Tryhard, hermano Yo aquí sé perfectamente Lo que voy a banear A uno de los broles Posiblemente más rotos Y que Supercell dice A ver, bro No voy a banear No voy a banear Y no voy a banear A ver, acaban de banear los picks A ver Está bien, ¿no? O sea, no te lo voy a llegar Está bien Pero creo que podían banear Mínimo Grom En vez de un tic Un tic molesta Pero no tanto O sea, si lo puedes counterear O aunque no lo counterees Solamente O sabes O sea, no es tanto problema Como por ejemplo Un Grom Que ahorita mismo está Yo creo que chetadísimo Rotísimo Exagerado Cualquier manco sin cerebro Lo puede jugar con los codos Realmente Este pana O sea, la típica gente Que no tiene nada de nivel de brawler Pero igualmente se mete a jugar esto A ver si puede subir con alguien No sé, la verdad O sea, brother Escoge lo que quieras O sea, yo ahí ni siquiera Le voy a sugerir Porque es completamente difícil Saber qué es lo que van a llevar Y me imagino que cosas nivel 11 Lo bueno es que este primo Mínimamente está al 10 Y bueno, gente Qué pedazo de gente Pero hermano Que hay un rata Que se quedó FK Vamos a buscar otra partida A ver de una Vamos a ver si se puede Efectivamente Brum, brum Hermano Todavía más difícil Pero todavía más difícil Bien, nuevamente Empieza el equipo rojo O sea, que nosotros tenemos Que banear lo más roto Porque si ustedes no sabían Cuando ellos empiezan Quiere decir que ellos tienen El primer pico O sea, que si escogen algo Totalmente roto Pues te van a reventar la cara Y mis compañeros Creo que no son muy buenos Que digamos Voy a banear ¿Qué será que baneo, gente? ¿Qué será que baneo? A ver, voy a banear A este brawler Porque da asco Si se te cuela Entonces es un poquito asqueroso Aunque sé perfectamente Que pueden llevar Botara O cualquier tipo de brawler Eso incluso un genio Lo podrían llevar Voy a ver si mis compañeros Tienen algo bueno No sé por qué Mi voz tiembla Pero bueno, no hay problema Este pana le voy a sugerir Claramente a Tara Y este brawler Será el mismo manco Que me tocó hace rato Porque efectivamente, gente Creo que es el mismo manco Que me tocó en la partida Donde una rata se quedó FK Que también sigue queriendo Jugar primo De verdad Este man se acaba De instalar el juego ayer Mis compañeros no saben Piquear nada, hermano No saben piquear Yo creo que un primo Claramente contra una Ems Va medianamente bien Aunque le puedes cargar Toda la ulti Pero no vamos a decir Mucho de eso Mis compañeros no saben piquear Ellos tampoco Así que me beneficia Pero es que contra un rata Este, hermano No sé qué podemos hacer Muchísimo Gem carrier No tenemos tanto Pero a ver Yo voy a escoger un boya Que es muy híbrido Tal vez Voy por medio No, voy por ¿Qué será? Derecha, algo así Vamos a ver si tengo Todo lo correcto Efectivamente Tengo todo lo correcto Solamente creo que Me voy a poner visión O stun Bueno, yo voy a poner visión Y bien Posiblemente les traiga Solamente dos partidas Ojito Mi skin tope de tryhard Hermano Yo llevo visión Vamos a ver Qué se puede hacer por acá Cracks Le hubiera dejado Lo que sería Ah, bueno Que la Ems llegue aquí En 10 segundos, bro Que la Ems se cuele En 4.000000000 Segundos, bro La Ems es una tryhard La Ems es una tryhard Cuidado, hermano Efectivamente, bro Una completa tryhard A la que acabo de matar Perdón Bien, no sé cómo rompieron Me imagino que con algo del primo Bueno, 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 bueno El primo Dale, hermano Mi NPC de 2 Bueno, yo no entiendo, hermano Mi NPC Mi NPC, bro Mi NPC Lo terminamos matando No, se queda un tirito Claro, me encanta el juego Es de lo mejor Es de lo mejor El Surge Donde me digas que está ahí No lo mato, bro De verdad Donde me digas que el Surge está ahí Y no lo he podido matar No, efectivamente No estaba ahí Entonces por eso es que No lo podía matar Claro, hermano Me está llegando hasta tu prima Me está llegando aquí Hasta... No, no entiendo, hermano Me está llegando todo Dios aquí Se me va a tirar Obvio, no se me va a tirar Claro Tengo un compañero Se supone que es una Bonnie, ¿no? Que tiene rango o algo así No sé, hermano No estoy muy seguro Ya llevan 8 gemas Y claro, hermano Mi compañero De primeras, bro O sea, vemos que hay un primo Que no se sabe ni tirar Pero bueno, ahora sí se tira bien El pedazo inútil Digo el pedazo inútil Porque claro, bro O sea, no se sabía tirar Mínimo tenemos ahí unos compañeros Medio buenos No medio Es que son medio raros, ¿sabes? Porque hay veces en las que sí hacen cosas Y hay veces en las que no Entonces es medio complicado Entenderlos a los panas Pero bueno Yo voy a seguir cargando ulti por acá Claro, bro O sea, no sabes que tienes gemas y tal No sé si sabes No sé si te enteraste, bro Bueno, bueno, bueno El primo tampoco se enteró, crack El primo tampoco se enteró, crack Ya no puedo hacer mucho por acá Termino reventando ese pana Claro, bro Si das un tirón Que sea, o sea, chiquito un tirón, ¿no? No, no te voy a pedir tanto Mira, si puedes agarrar las 10 Incluso 11 Me encanta, bro Pero claro Es que el primo le va a seguir cargando ulti a todo Dios O sea, a todo el perro equipo Les va a cargar ulti Y bueno, por lo menos estoy reventando, ¿eh? Por lo menos estoy reventando, bro Si te puedes quitar de acá Te lo agradecería demasiado No tienes una idea cuánto Bien, se va a volver a tirar Pero ya no les da tiempo Sin ningún tipo de problema Yo prácticamente carrié esta partida Porque vieron mis compañeros Los errores que cometían Y esta posiblemente No sé si se los comenté Va a ser la última partida Porque estas partidas se están alargando demasiado Entonces es un poco Y pues nada O sea, vamos a seguirle dando caña Vamos a ver que se puede hacer Voy a ponerle esta vaina aquí Al manqui Al manco del primo Perdón La Ems va a querer llegar por acá Efectivamente, ¿no? Si, efectivamente Le termino dando 3 hits Para que aprenda la rata No voy a quitar esto Claro, la Ems si lo quita Pero bueno, mínimamente Me están ahí haciendo el respaldo El aguante El aguante los guachos Chaval, bien A ver que podemos hacer Todavía no me he podido colar Pero mínimamente Ellos ya rompieron Gracias Ems O sea, de verdad Estás jugando bien Ems O sea, no te lo voy a negar Ahí está la Ems Efectivamente La puede matar La va a matar Yo creo de 100% O sea, la van a matar Bueno, lo terminan matando Efectivamente, gente A ver, como ya rompieron allá A la puerca Ems es una rata, hermano Te lo digo La Ems es una rata Pero claro La termino matando Para que aprenda La rata asquerosa La termino matando Está asquerosa Para que aprenda, bro Pero es que un surge, bro Ah, claro que me pega Ah, gente que me pega ¿Ustedes sabían que me pega eso? Ah, bueno, yo no sabía Yo no sabía Me termina matando Porque claro Tiene refuerzo de visión Yo creo Tiene refuerzo de visión A lo mejor, eh Bueno, yo tengo Se supone que un primo Pero bueno, eh Un poquito basura Es mi primo, ¿no? Un poquito Pero poquito No mucho realmente ¿Sabes? O sea, como tal No tanto No tan exagerado Un manco sin cerebro De este man Bueno, dale Bro, eh, eh No, mis compañeros No existen gente Son demasiado malos O sea, yo pude cargar Absolutamente nadie Porque eso no interesa Que le quiten esa gema Vamos a perder, bro Por favor, matenlo Bien, hermano Resetean esa vaina Pero la puerca Ems da asco, man La puerquísima Ems, hermano Da demasiado asco Y el surge tiene todas Nada, hermano Es que de verdad, bro El pick de surge Es que es el brother Que se juega con los codos De en todos los perros mapas Bro, no tiene sentido Nada, mis compañeros Son malísimos, gente Nos vamos a tener que ir A un tercer set A ver quién es que gana Pero vean en mi primo, bro O sea, de verdad, gente Alguien que por favor Vea el primo Y me diga Si esto de verdad es una persona Tengo que ganar 100% El matchup contra la Ems Porque es que si no Mi equipo no puede Con absolutamente nada Con su vida, bro Son malísimos Vamos a ver A ver, yo diría Que este pana se cambiara Y fuera por allá Pero bueno, claro El pana es muy bueno Y quiere ir por medio Bueno, está bien, ¿no? No, no le vamos a decir nada No le vamos a reclamar Absolutamente nada, bro Vamos a cambiarnos de línea Claramente Aunque la Ems moleste por ahí No hay ningún tipo de problema Porque mira Si yo cargo ulti Hermano No va a haber ningún tipo de problema Para nada Para nada, para nada Claro, man No, es que se cura con nada Sí, gente Se cura con nada El primo no se sabe tirar Hermano, esto es un problema Se come la mina Pero claro Mi primo es tan bueno, bro Que lo único que llega a hacer Es cargar ulti a la gente Vamos a ver si puedo poner El totem por acá Y estos panas quieren hacerlo Con su vida Vamos a ver, hermano Necesito cargar ya la ulti, bro Estoy a nada de ulti Vamos a poner esto por acá Acá va a llegar una rata Que es muy obvio, hermano Es demasiado obvio Lo bueno que el primo Tira ahí su vaina esa Qué buen gadget, hermano De verdad, te lo digo Qué pedazo de gadget, bro No tiene sentido Esta vez es demasiado traijar, bro La típica vez, hermano Que juega todo el perro Día, hermano Y se hace la buena, ¿no? Bien, cuidado Es que de verdad, bro De verdad, bro ¿Alguien me explica? ¿Por qué mi primo Es tan NPC del gobierno ruso? Me explican un poquito, gente Yo no lo sé No sé tampoco Dónde tengo el micro Y aparte no sé A dónde estoy volteando Una disculpa Por la trabación La trabadera La trabadencia Bien, hermano Estoy reventando a todos Efectivamente Estoy reventando a todos Sin ningún tipo de problema Nos falta solamente una gema No van a poder entrar por ahí Nuevamente me activo el móvil Cuidado con eso Claro, bueno, primo Claro, primo Claro, primo De verdad, gente De verdad, gente Vamos a ir a ver Si podemos ayudar por acá Un poquito, bro Claro, es que Es que, bro 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 Bro, bro De verdad ¿Me explicas cómo mis compañeros Son tan NPCs del gobierno Ruso, asiático Africano Coreano? De verdad No, no tiene sentido, gente No tiene sentido O sea, de verdad, hermano Vamos a ver las copas Cuando perdamos Efectivamente Acabamos de perder O sea, una partida ganada El primo más inteligente del mundo Que ni siquiera tenía nada De nivel de brawler Efectivamente O sea, me gana una MS Que era full pro Pero claro ¿En qué es? Plata 3 Bueno, no entiendo Ni qué basura se es El Surge obviamente Es una completa cochinada Pero mínimamente dicen Que es partida igualada Y no me quitan tantísimos puntos Vamos a ver el perfil De este inútil sin cerebro Que literalmente era un NPC Del gobierno ruso Porque vean su nombre, bro O sea Bueno Un primo de 535 copas, bro No voy a comentar Absolutamente nada de eso Claro, vamos a ver el perfil de la MS 10.000 copas Y era una completa Tryhard sin vida Otaku Sin cerebro Ni nada hermano No me lo puedo creer Y pues bueno gente Ya para terminar Voy a reclamar acá Este pedazo de oro Bro Que es demasiado No me importa No me interesa Igualmente yo no me subo ningún brawler Y pues nada gente Yo creo que quedó bastante bueno este video Sin importar Mis inútiles sin cerebro Llamados randoms Y nada gente Ya se lo saben Yo soy Torbellino Me despido Y nos vemos En un próximo video Espero que lo apoyen demasiado Adiós Brother me tuve que esperar Como 3 días Porque un perro avión Estaba pasando Arriba de mi casa O yo que sé